Buenas tardes, bienvenidos. Estamos muy contentos de poder estar en esta premiación del gato por liebre. Muy bien, entonces nos acompaña hoy Hugo Rojas, que es justamente nuestro cliente del laboratorio U, le doy el paso para que puedan entonces recibir la retroalimentación después de la gran participación que tuvimos en el concurso. Hugo, buenas tardes, bienvenido. Escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes, Carol. Bueno, lo primero agradecer a la organización del concurso por la invitación, por disponernos como casos frente al gran trabajo desarrollado por las duplas participantes. Valoramos la participación de las duplas creativas, tanto nacionales como extranjeras, que estuvieron en esta versión presente y que hicieron entrega de sus propuestas. Estamos muy felices por la calidad de los trabajos desarrollados por las escuelas participantes y, por tanto, desde ahí, de las duplas de los equipos que se armaron. Valoramos particularmente la definición, en algunos casos, que se hizo de la problemática, como fundamentaron, como con datos, ¿no es cierto?, y con investigación pusieron el primer pie antes de entrar a proponer su campaña. En muchos casos el enfoque planteado, ¿no es cierto?, para el desafío por parte de las duplas nos sorprendió gratamente, muy fresco, muy dinámico en algunos casos. Las propuestas que también integraron, hubo algunas grandes propuestas que quedamos muy sorprendidos y muy gratamente impresionados, porque además de integrar aquello que estaba en el brief que fue entregado, ¿no es cierto?, que básicamente tenía que ver con el barrio inteligente, que la gestión del barrio inteligente, una propuesta para el espacio público, un enfoque o una focalización en el taller de la generación Z, y trabajar con el ODS-12, asociado al ODS-11 de la ciudad. Nos pareció que, en algunos casos, recogieron en forma plena, pero además ampliaron, y eso a nosotros nos abre, nos permite refrescar, nos permite complementar y nutrir una visión de desarrollo de un proyecto que ya lleva dos años, ¿no es cierto?, en un trabajo de pilotaje, particularmente en una ciudad de Chile, emblemática, como es Viña del Mar, y en un barrio emblemático dentro de Viña del Mar, que es un barrio conocido como el barrio de Recreo, la integración hacia prácticas comunes de la generación Z, que están asociadas más allá de lo específico que se solicitó con el tema del manejo responsable de alimentos o comillas, más allá del consumo, de su reciclaje, o del énfasis sobre la educación en el consumo, ¿no es cierto?, de la comida o la alimentación saludable. También, en algunos casos, se abrió algo que es muy importante, que tiene que ver con hacer comunidad o incentivar prácticas para desarrollar comunidad, en el tema de los barrios, particularmente, que es la unidad base nuclear del desarrollo de una ciudad, es tremendamente importante. O sea, enfocar sobre las personas, lo que hacen las personas y cómo integrar a las personas incide en algo que es clave, que tiene que ver con la cohesión social, y eso a nosotros nos sorprendió gratamente dentro de algunas propuestas. Hay otras que tuvieron unas propuestas bastante, que se quiere más simples, pero no por ellas menos virtuosas. Muchas veces la simplicidad anida el gen, ¿no es cierto?, del cambio. Fue difícil tomar decisión, porque más allá de la calidad de la producción, la gran mayoría anida propuestas de interés y que pueden ser complementarias. Así que, habiendo revisado, ¿no es cierto?, el alcance total de las entregas, de las propuestas entregadas, quería agradecer nuevamente en tu nombre, Carol, a la Escuela Publicidad de la Universidad Andrés Bello de Campos Creativos, la convocatoria y la gestión para hacer concurrir, ¿no es cierto?, en base al caso Big Barrio, que es patrocinado por el Laboratorio U, en el cual me toca tener una participación directiva, y agradecer el trabajo principalmente de las mentes frescas, creativas, ¿no es cierto?, innovativas, con visión de futuro, jugar con, proponer y desarrollar iniciativas que puedan transformar y cambiar nuestra condición de vida. Así que, muchas gracias a todos, en general, organización y participantes. Hugo, a ti, muchas gracias, a René también, que hoy lamentablemente no nos pudo acompañar, pero estamos muy contentos porque sabemos que este desafío ha sido importante para todas las duplas participantes. Recibimos harta retroalimentación también de las distintas duplas, de los profesores que los fueron acompañando, y estamos muy contentos de la altísima participación que tuvimos, tanto de universidades en Colombia como en universidades en Bogotá, Manizales. Y en Chile, universidades también que estuvieron desde Viña del Mar, desde Concepción, desde Santiago de Chile, y estamos muy contentos porque fueron 16 instituciones, 16 universidades que respondieron a este llamado. Entonces, a continuación, lo que hemos preparado es un video que justamente contiene el consolidado de las mejores propuestas, que serían nuestro short list, desde donde van a salir los ganadores, así que los invitamos entonces a ver este video que hemos preparado. Vamos a conectarlo para que puedan conocer de primera mano cuáles fueron las duplas que salieron seleccionadas en esta oportunidad. Desde que éramos pequeños, nos dijeron que nacimos para hacer el cambio por un mundo mejor. Nos bautizaron como la generación del futuro, la generación sostenible. Sí, sí, ya lo hemos escuchado antes. La sostenibilidad, el calentamiento global, el reciclaje, bla, bla, bla. Estamos cansados de que nos bombardeen con el mismo discurso trillado de responsabilidad. Lo que queremos en realidad es experimentar y disfrutar la vida. Hacemos lo que hacemos y creemos en lo que creemos porque buscamos pertenecer. Buscamos experiencias que nos hagan sentir que hacemos parte de algo. Es por eso que Big Barrio y Usaquén llegan para que no te conformes y hagas parte de la experiencia C-Más. Ahora podrás vivir experiencias únicas por cambiar tus hábitos a unos más sostenibles. ¿De qué se trata C-Más? C-Más busca crear un ambiente exclusivo y llamativo para los jóvenes de la generación Z, habitantes del barrio de Usaquén de Bogotá. Se trata de una plataforma que funciona a partir de un sistema de recompensas que educa al usuario acerca del correcto desecho de los alimentos y que además lo premia por depositar la mayor cantidad de estos en las canecas inteligentes que estarán situadas a lo largo del barrio. Usaquén es un barrio que refleja la esencia misma de la cultura e historia de Colombia. Su entorno muestra un contraste entre el estilo colonial y moderno, lo que gusta mucho. Este hermoso barrio se ubica al nororiente de Bogotá, cuenta con 35.093 habitantes con intereses de promover las prácticas sostenibles, además de ser un sector comercial y turístico importante. ¿Cómo lo llevaremos a cabo? Les presentamos a los no te conformes C-Más, un grupo de jóvenes que se unirán a nuestra plataforma utilizando el QR que encontrarán en nuestras piezas gráficas y publicidad digital. ¿Armar un plan y no te invitaron? No te compares, únete a C-Más. ¿Plan de última hora y tus amigos falsearon? No te conformes, únete a C-Más. ¿Cansado de andar con los mismos? No te conformes, únete a C-Más. ¿Con ganas de un concierto, pero sin un peso? No te conformes, únete a C-Más. Una vez adentro, comienza el reto. Los usuarios deberán superar la fase de exploración y educación. Comienza la búsqueda de códigos QR situados en los diversos murales del barrio. C-Más se convierte en una colección de videos y de juegos que les enseñará acerca de las buenas prácticas al momento de desechar los residuos alimenticios. Habiendo superado la fase de exploración, nuestros Gen-C se habrán consolidado dentro de la comunidad C-Más. Ahora podrán canjear sus puntos por experiencias. Entre más desechos alimenticios depositen en nuestras canecas inteligentes, más puntos canjeables tendrán a cambio de descuentos en restaurantes, conciertos, fiestas con sus amigos C-Más, yoga, pícnics, música en vivo, entre otras actividades. Pertenecer a C-Más es lo que estabas buscando hace mucho tiempo. No te conformes. Únete a C-Más. Alarmante cifra sobre la desnutrición infantil. El desperdicio de alimentos en los lugares colombianos se calcula en 1.5 millones de toneladas anuales. En Colombia, uno de cada tres jóvenes y adultos presenta sobrepeso. En Colombia, poco más del 60% de la población, entre los 18 y los 64 años, sufre de obesidad. Como personas dejamos diferentes huellas en nuestro caminar. Sin embargo, nuestras acciones dejan huellas que no vemos fácilmente, pero que sin duda generan grandes consecuencias. Estas son las huellas ecológicas. No tener conciencia de estas nos impide dar un paso hacia el cambio para favorecer el medio ambiente y la igualdad social. Por esto, seleccionamos una zona del barrio Ciudad Montes, ubicado al sur de Bogotá, reconocida por sus restaurantes, los cuales son visitados por personas entre 20 y 35 años, siendo este un sitio estratégico para incentivar el consumo responsable de alimentos. Aquí llevaremos a la comunidad a dejar huellas de gigante. ¿Y quiénes son los gigantes? Son aquellas personas que decidieron cambiar sus hábitos de consumo de alimentos para generar un buen impacto en el medio ambiente. Para lograrlo, realizaremos una campaña en un entorno físico digital, empezando por generar la expectativa y curiosidad del público objetivo, colocando huellas gigantes en el suelo a lo largo de la zona seleccionada, acompañado de mupis con dichas huellas. En cada una de estas, habrá un código QR que al escanearlo direccionará a la aplicación Weyapp, con la que será posible ver la huella en realidad aumentada contando su historia, es decir, el cambio de cada hábito de consumo que afectaba negativamente a un hábito de consumo responsable. Con esta activación, se buscará despertar la conciencia de la comunidad respecto a la huella ecológica que están dejando con sus acciones. Y como sabemos que cada paso marca la diferencia y que para llegar a la meta se necesita de un largo caminar, en Weyapp se encontrará contenido de valor de acceso abierto que guíe y enseña a la comunidad cómo cambiar sus hábitos alimenticios para encaminarlos a vivir en un mundo saludable y habitable. Dentro de la zona establecida, ubicaremos compostadores para evitar el desperdicio de alimentos que suele ocurrir en los restaurantes presentes, realizando la práctica del compostaje. A lo largo de la campaña, se manejará el hashtag Huellas de Gigante para viralizar las acciones realizadas por medio de las redes sociales, lo cual nos permitirá generar una red o comunidad de gigantes, de personas que han decidido marcar la diferencia con sus huellas positivas, al compartir videos o fotos del cambio que han realizado en sus vidas para incentivar a otros a hacerlo, desde los productos alimenticios que compran, su consumo y el manejo de sus residuos. Es así como formaremos una comunidad que deja huellas de gigante, y que a su vez provoquen el cambio hacia el consumo responsable de alimentos en la generación Z. ¿Y tú? ¿Qué huella estás dejando? En el mundo existen dos tipos de personas. Y cuando hablamos de responsabilidad ciudadana se ve más claramente. Existen aquellas quienes siguen las normas y aquellas que no, ya sea por falta de información, porque se les olvida o por simple pereza. Con la gestión de basuras es lo mismo. El servicio de limpieza dispone de días, horas y lugares específicos para su recolección. Sin embargo, escenas como estas no son inusuales en el sector. Diferentes personas sacando la basura a mediodía, incluso sabiendo que los camiones que la recogen pasan en horario nocturno. Al ver esta problemática nos pusimos a transformar esta mala costumbre. Por eso presentamos Vota para Votar. ¿Cómo funciona? Desarrollamos una serie de contenedores inteligentes divididos en dos secciones, que calculan el peso de los residuos y que con ayuda de servidores Auronix envían un mensaje de texto a un área geográfica definida, correspondiente a la ruta que los camiones recolectores estarán haciendo esa noche. Al recibir el mensaje, no solo recordamos a la persona que debe sacar la basura, sino que también tiene la oportunidad de participar en un pequeño juego con toda su comunidad. En donde, a través de una pregunta sencilla, depositará su basura como un voto en la respuesta que más lo identifique. Semanalmente, la pregunta cambia y los habitantes del sector tienen una nueva oportunidad de escoger qué tipo de personas son. No sin antes conocer los resultados de la pregunta anterior, también a través de mensaje de texto. ¿Y qué opina la gente? Algunos habitantes nos compartieron su experiencia. Esta iniciativa me tomó por sorpresa. Primero pusieron contenedores en el barrio, lo cual ya es nuevo, pero además el minijuego que crearon con la votación me pareció que le dio un toque especial a sacar la basura a tiempo. ¿Qué iniciativa tan innovadora? Al inicio sí dije, mmm, qué curioso. ¿Y esos contenedores de basura qué serán? Quise investigar más y me di cuenta de lo divertido que puede ser aprender a sacar la basura de una forma distinta y no hacerlo cotidiano. Mi iniciativa me tomó por sorpresa, comenzando por el hecho de que no contábamos ni con contenedores de basura. Ahora que lleguen unos que te puedan recordar a la hora que debes sacarla, que puedes separar la basura y adicional tienes la opción interactiva para votar, hace que el sacarla sea menos aburridor y sea algo que ayude al ambiente. Según la fundadora de todos reciclamos.cl, la vida en pandemia y el mayor tiempo en casa hizo visible la cantidad de residuos que día a día se transforman en basura y existe cada vez más voluntad para reciclar. En este contexto, un estudio de la Universidad de Pensilvania señala que los consumidores de la generación Z están muy preocupados por el bienestar del planeta y parecen estar influyendo en las decisiones de compra de sus mayores. En Chile, sin embargo, reciclar los residuos sigue siendo muy complicado. Una investigación de CIPER señala que el 45% de los municipios de Chile no tienen un servicio de reciclaje municipal. Una excepción es La Pintana, municipalidad que tiene 15 años de experiencia reciclando vegetales y es un referente latinoamericano de compostaje. En Chile, el 48% de los residuos de los hogares es orgánico, es decir, cerca de la mitad de los desperdicios domésticos son restos de comida, según un estudio de Fundación Chile. Y el compost es una buena natural hecha a partir de estos residuos orgánicos que reduce la erosión del suelo y combate el cambio climático. Mediante esto queremos aportar a la sociedad y es así como nace Biodelic, la nueva iniciativa de Big Barrio, que busca acercar el compostaje a la población a través de una instancia entretenida y atractiva visualmente. Biodelic reconstruye la Plaza Brasil permitiendo que este sea un nuevo espacio utilizable principalmente por la generación Z. Un colorido camino luminoso con tecnología LED y sonidos ambientales de jungla llamará la atención de las personas. Al hacer ingreso, uno se encontrará en una zona de reciclaje compuesta de composteros y contenedores para otros residuos. La finalidad de este espacio es que puedan reciclar sus desechos, donde por cada uso de la compostera u otros residuos, la pantalla arroje un código QR que al leer con tu celular podrás acumular 10 puntos. A un costado estará la zona de huertos verticales y mesones de talleres donde cada fin de semana se impartirán ecotalleres, utilizando los desechos orgánicos como pueden ser el humo de lombriz de huerto o los residuos cítricos para la elaboración de lavalosas orgánicas. Unos metros más lejos estará la zona de bicicletas, scooter, skate y mantitas de picnic, los que se podrán arrendar con biopuntos para uso en las calles o en el miniskate park de luces lejos. Además habrán diferentes zonas estéticas, donde nuestro grupo objetivo podrá hacerse fotos, grabar videos de TikTok, coreografías de K-pop y más. Tendrá la implementación de puertos UCB y parlantes en el piso, junto con espacios de picnic, bancas y sillas de playa. En lo digital, los usuarios deberán hacerse una cuenta en la web o en la aplicación para acceder a los beneficios de reciclar y obtener biopuntos, que podrán utilizarse en la zona de arrendamiento o para acceder a descuentos de marcas amigas, talleres y sorteos mensuales de suscripciones de Spotify, Netflix y más. Además existirá un ranking de quién es el mejor vecino o vecina a Valladolid. También tendremos convenios con marcas relacionadas al reciclaje y al estilo de vida ecológica. Para la campaña de lanzamiento, implementaremos puertos en los paneles de las estaciones de metro más cercanas, junto con un puerta a puerta donde vamos a regalar bombas de semillas con un código QR que llevan a un entretenido tutorial para nuestro grupo objetivo, el que mostrará además del uso de las semillas, las instalaciones, invitándolos a vivir la experiencia. Además de esto, tendremos una potente campaña en redes sociales que muestre de manera dinámica todo lo que es el parque. Reconecta con Biodelic. Nuevo parque vivo, nueva forma de vida. ¡Alto, alto, alto! Probablemente, si eres uno de los nuestros, ya estás buscando el botón para saltar este anuncio. Que sabemos que somos una generación que necesita mucho tiempo, porque vivimos rápido. Si un video no nos engancha en dos segundos, se salta y era. Si no queremos cocinar, compramos comida rápida y era. Para todas estas situaciones, tenemos la palabra perfecta para librarnos de la responsabilidad y la culpa. Era. El problema es que esta palabra muchas veces se usa para tomar decisiones que sí importan, como por ejemplo, si sobró comida, la botas, y era. Si la fruta está fea, a la basura, y era. Si el envase no es sustentable, era. Ahora, entonces, ¿cómo podemos hacer para que este sencillo concepto se transforme en algo beneficioso para todos? Así nace ERA. Una forma de convertir los alimentos naturales que no se van a consumir en colaciones con los 3S. Simples, saludables y sustentables. Todo esto con el propósito de contribuir al bolsillo a la salud y al planeta. En las cercanías del barrio República, podemos encontrar una gran cantidad de estudiantes que por falta de tiempo, prefieren la comida callejera. Es por eso que quisimos instalar una máquina de refil de snacks, compotas y jugos saludables, que provienen de la fruta que sobra en distintas ferias locales. Nuestra máquina solo puede entregar sus productos en las botellas reutilizables ERA. Estas se pueden obtener a cambio de 3 botellas plásticas convencionales, que serán recicladas para crear tu propia botella. Y así evitar el desperdicio que generan los envases plásticos no reutilizables. Cada botella cuenta con un código QR único, el cual es reconocido por la máquina, y que además puedes escanear para descargar la aplicación ERA. Donde podrás encontrar diversos puntos de interés en tu zona, como talleres, actividades, locales que aceptan pago con Junae, además de los futuros puntos de refil cerca de ti, para que nunca te quedes sin tu colación. Te invitamos a ser parte de esta nueva ERA, por un futuro más simple, más saludable y más sustentable. La VIEW y Spotify presentan Bye to the Beat. Crearemos una lista de Spotify con canciones que tengan un ritmo calmado, el cual ayudará a los jóvenes a masticar de una forma pausada. Y así haremos que se alimenten mejor, evitando todos los ritmos que conlleva comer apurado y con la música que más les gusta. Partiremos nuestra campaña del barrio universitario más conocido de Santiago, Barrio Bellavista. En la entrada de cada local de comida, universidades y para veros, pondremos afiches con el código QR que dirigirá directo a nuestra playlist y redes sociales. Además, crearemos un tren con influencers, los cuales mostrarán mediante en vivo de TikTok la nueva forma de comer con Bite to the Beat. Quienes suban su reacción al comer con nuestra playlist utilizando el hashtag Bite to the Beat, recibirán un almuerzo gratis en sus respectivas universidades. Y de esta forma, nuestro propósito llegará a todos los estudiantes. Oigan, no les miento cuando les digo que tienen que escuchar esta playlist. Está muy buena, de verdad. 10 de 10. Chiquillos tienen que conocer este dato. Yo antes comía súper rápido y con esta playlist he podido mejorar eso. Y ahora la verdad es que me siento súper bien después de comer. Porque la solución siempre estuvo en tus manos y en nuestros sentidos. Love you. Muy bien, tenemos aquí entonces a nuestros queridos preseleccionados. Estamos muy contentos porque la verdad que los trabajos son muy buenos, se destacan por su calidad. Quiero contarles un poco cómo fue este proceso. Como ustedes saben, estuvimos desde principios de agosto promocionando el concurso, estudiando a las escuelas. Finalmente se inscribieron 348 estudiantes de 16 escuelas, de 5 ciudades distintas en dos países. Y finalmente tuvimos un grupo de jurados muy diversos, con muy buena disposición de distintas industrias, de distintas organizaciones que se vincularon muy activamente y que les agradecemos muchísimo por ello. Y ellos estuvieron durante una semana viendo los videos y haciendo una primera selección a través de una rúbrica con comentarios que esperamos hacerles llegar después a las duplas para que tengan también su retroalimentación. Y a partir de esa primera selección, entonces, los puntajes más altos fueron revisados en una segunda ronda para tener entonces esta selección de las mejores seis campañas que ustedes acaban de ver. Así que, muchas felicidades. Ha sido un concurso muy atractivo este año y, como bien decía Hugo, nos ha entregado muy buenas ideas y ha sido muy interesante para el laboratorio y todo lo recibido, ¿no, Hugo? Muy interesante este proceso. Fantástica presentación y los seleccionados finales cumplen plenamente y sobrepasan la expectativa que teníamos en esta participación del concurso, el cual fue muy invitado. Así que, no sé, solamente esperar, digamos, que se comunique, yo creo que hay ansiedad en quienes son las duplas participantes y que fueron revistadas en este reel. Así que, solamente reforzar lo dicho, realmente sorprendente y muy agradecido de todo este influjo creativo, ¿no es cierto?, para un proyecto de este orden que es muy desafiante y que involucra dimensiones y que involucra dimensiones como las personas, las comunidades y las tecnologías digitales al amparo de un enfoque asociado a un objetivo de desarrollo sostenible. Construye un buen escenario para poder volcarse sobre él y poder desplegar, ¿no es cierto?, ideas de alto valor. Muy contentos. Muchas gracias, Hugo. Bueno, lo esperado. Vamos a iniciar con las menciones. El jurado este año decidió entregar cuatro menciones por la calidad del trabajo de estas duplas. La primera mención es para la dupla número 21, que está conformada por Ana Archila y Daniela Dueñas, de la Universidad Javeriana, quienes presentaron el caso asociado al barrio Usaquén en Bogotá. Muchas felicidades. Nos vamos a comunicar con ustedes para entregarles su reconocimiento. La segunda mención corresponde a la dupla número 23, que está conformada por David Pereira y Diana Univío, de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, en Bogotá, y que presentaron el caso Huellas de Gigante, que acabamos de ver hace unos minutos atrás. Muchas felicidades para la dupla número 32, conformada por Vanessa Rodríguez y Geraldine Álvarez, de la Universidad Central de Colombia, en Bogotá. Muchas gracias por su participación. La campaña de ellas, Vota para Votar, también que presentamos hace unos minutos atrás. Muchas felicidades a esta dupla y gracias por también la participación de esta universidad. Y la última mención que tenemos hoy como destacada es para la campaña de la dupla número 56, conformada por Mariana Macaya y Camila Rodríguez, que son estudiantes de la Universidad Andrés Bello. Muchas felicidades por este trabajo y por esta iniciativa y por esta participación. Vamos ahora, entonces, a los ganadores de esta versión número 16 de nuestro Gato por Liebre. En el segundo lugar, entonces, tenemos a la dupla de Cristian Farías y Diego Prado, de la Universidad Finisterra, que ocupan este segundo lugar con su campaña ERA, la dupla número 50, que ustedes pudieron apreciar también. Felicidades, esperamos verlos prontamente en el campus creativo para la premiación oficial en presencial. Y espero que estén muy contentos con este reconocimiento. Y hablando de reconocimientos, bueno, valga mencionar que este concurso es antiguo y hay varios publicistas que ya están en el mercado y que todavía recuerdan con cariño cuando ganaron su Gato por Liebre, cuando tuvieron ese primer lugar y todavía conservan ese trofeo. Que este sea el primero de muchos. Voy a anunciar el primer lugar de este año. El primer lugar es ocupado por la dupla de Valentina Castillo y Constanza Mañán, de la Universidad Diego Portales. Con su propuesta de Biodélica, la dupla número 49, obtuvo las más altas calificaciones, tanto en la primera como en la segunda ronda de la jura de este año. Y les damos las más grandes felicitaciones. De verdad que ha sido un trabajo impecable y de verdad que muy completa la estrategia en términos comunicacionales. Creemos que además es una propuesta que es factible, que es realizable, que se acerca muy bien al público objetivo que solicitó nuestro cliente. Hugo, no sé si quieres tú dar alguna retroalimentación adicional de esta dupla, que es la ganadora de este año y a la que le damos todas las felicitaciones. Bueno, yo básicamente felicitarlos, volverlos a felicitar, en primer lugar, y los ganadores, ¿no es cierto?, tanto como las menciones. Yo diría que fue muy difícil el proceso final del segundo filtro, agradecernos, lo hice delante al jurado participante que desarrolló una calificación y una evaluación muy al detalle. Y siéntanse orgullosos, tuvieron un gran filtro, como dijo Carol, de profesionales muy competentes, con mucha experiencia y de diversos enfoques. De alguna manera, los dos primeros lugares sintetizan no tan solo los estándares comunicacionales y productivos, sino que también el enfoque de factibilidad que nosotros valoramos y también esperamos hacer las gestiones como para poder tomar contacto posterior y hacer algún tipo de desarrollo factible, implementable en el barrio piloto o establecer, digamos, una locación pertinente. Así que felicitarlos, gran llegada, digamos, de los seis, siete duplas que fueron convención y ganadoras. Felicitaciones. Muchas felicidades, estaremos en contacto, desde ya los invitamos al próximo año, al 2023, para nuestra dieciséis, dieciséis, versión número diecisiete del Gato por Liebre, que por supuesto va a ser en el mes de agosto del próximo año. Muchas gracias por conectarse con nosotros, muchas gracias por su interés, por su participación, por enviar todas las propuestas y que tengan una muy, muy feliz tarde. Muchas gracias.